Bueno, no, la verdad que yo ni idea si están enojados o no. El tema fue así, en marzo nosotros vimos que Churro se había desvinculado de Zapucay. Posteriormente a que vimos eso, conversamos entre nosotros la posibilidad de sumarlo al equipo. Lo conversamos con la gente que ya estaba en nuestro equipo, porque me parece que también es algo necesario que si vas a incorporar a alguien, la gente que ya está esté cómoda con esa incorporación, porque si no siempre es complicado. Así que lo conversamos, no hubo ningún tipo de inconveniente, lo tratamos en comisión, lo hablamos. Y así fue que se dio la incorporación de Churro y de Carlos. Bueno, ¿cómo son esas incorporaciones? ¿Ustedes después hablan con la otra comparsa o no? ¿O no hay nada que hablar? Él se desvinculó y no tiene nada que... Así que yo creo que no tenía nada que preguntarles, digamos, a Zapucay. Sí, antes de que nosotros lo anunciemos oficialmente, a mí Raúl me preguntó si era cierto, y le dije que sí, que era cierto. Y lo único que me dijo, bueno, está bien, tipo... Nada más, digamos. Bueno. A mí no me manifestó que esté enojado o ofendido, digamos. ¿Qué pasó con Huesito? Me encontré en la cena con él de Zapucay, estuvimos hablando ahí que él lo estuvo de acuerdo con no sé quién, se peleó con alguien, discutió con alguien. A ver... ¿Cómo fue su salida? Que no está claro qué pasó. Es que a su salida nos enteramos todos nosotros por las redes, como cualquiera de ustedes. Digamos, a mí nunca vino y me manifestó, mirá, negra, a mí no me gusta tal cosa, o yo no estoy cómodo en tal situación, o tal otra cosa me molesta. Que, de hecho, esa noche yo lo llamé a él para hablar. Le ofrecí juntarnos todos para limar a las perezas y él me dijo que no tenía más nada que hablar, que era una decisión que él ya había tomado. Y bueno, ante esa situación, nosotros como institución tampoco podemos forzarlo a que se quede, porque no tiene ningún sentido trabajar con gente. ¿Pero qué pasó? ¿Con quién se peleó? No, no, no digo pelearse. No, no sé si se peleó. ¿Un intercambio de opiniones? Él a mí me dijo que no estaba básicamente cómodo con la banda, digamos. Pero, por otro lado, los chicos de la banda me dicen que ellos no tuvieron ningún roce puntual con él, entonces... No se sabe bien. Claro, el teléfono cortaba, me parece que pasó. Sí, puede ser. Y no hay posibilidad que regrese para la edición 2025. No hubo un llamado de teléfono que... Yo no volví a hablar con él de tema de carnaval. Igual, todos saben que Hueso y yo somos con pinches amigos de toda la vida. Del nacimiento. De hecho, yo con Hueso no tengo ningún problema. Seguimos a la cena de esa época y nos saludamos, nos abrazamos, estuvimos conversando. O sea, no hay ningún problema entre nosotros. Simplemente que él decidió no estar en Arandú, digamos. Arandú siempre está al acecho de gente que renuncia, que deja, porque ya pasó también con el caso de Pablo Ponce, que... Bueno, pero Pablo estuvo... El caso de Pablo fue particular, porque Pablo estuvo en nuestra banda al mismo tiempo que estuvo en la universidad, digamos. O sea, él entró ese año como tocando en Araberá y entraba en la banda Arandú. O sea, entró como en las dos al mismo tiempo. Sí. Cosa que yo se lo había... Cuando a mí me preguntó Claudio para que esté Pablo en la banda, yo le dije, bueno, pero ¿cuál es su situación con Araberá? Porque yo no quiero tener conflictos institucionales innecesarios por sumarlo, digamos. Y me dijo, no, no, está todo bien, ellos ya saben. Bueno, listo. Y así fue ese año, digamos. Pero no es que Pablo no está... Pablo posteriormente a eso se desvinculó de Araberá. Desvinculó, se hubiera contratado, no sé, la verdad, desconozco. ¿Ya está el equipo artístico completo? ¿Es el del mismo del año pasado? No todavía. ¿Qué lugares faltan? Tenemos... Bueno, hoy tenemos reunión de comisión para cerrar la cuestión de diseño, que la idea es mantener el equipo de Diseñarte. Está así cerrado. ¿Qué es Hugo Fernández? No, no. Diseñarte... Mario López. Mario López. Raúl López y Diego Espinoza. Bien. Con Hugo Fernández sí cerramos la coordinación general la semana pasada. Todavía ni lo llegamos a anunciar en redes, así que... Pero sí, ya vas a tener, Hugo, tu video. Ahí está. Y bueno, hoy vamos a ver el tema de diseño. Bueno, estamos viendo el tema de la banda, de cerrar ahí algunas cuestiones, algunas modificaciones que queríamos hacer, pero todavía no nos... Conversé algo con Claudio, pero no nos juntamos, así que eso está pendiente. Claudiño Espíndola, siempre de director. Sí, en principio sí, así que todavía no me junté con él, así que no terminamos de cerrar ahí. ¿Coreógrafo, coreógrafos? Todavía no hablamos nada de eso, así que todavía esa parte falta. Bueno, vayamos a los anuncios. Abierta la convocatoria para Madrina de Batería. Y pasista masculino que cierra hoy. ¿Cómo es eso? Porque ahí están generando un nuevo lugar que no está contemplado en el reglamento. Sí, pero que no esté contemplado en el reglamento no quiere decir que nosotros no lo podamos tener. No, por supuesto. Es como el año pasado. Pero ¿dónde va a bailar el pasista masculino? Te explico. Nosotros el año pasado cuando convocamos a Madrina de Batería, la convocatoria era sin sexo. ¿Sí? Por lo tanto podía inscribirse quien quisiera. Nosotros éramos conscientes de que si ganaba un varón o una persona que tenga el DNI masculino no iba a entrar en competencia. Pero aún así decidimos hacerlo. Este año cuando íbamos a plantear el tema de la inscripción, surgió la idea de agregar el pasista masculino. Y la verdad que a todos nos gustó, nos pareció que estaba bueno. Y la idea es que vaya la Madrina de Batería con el pasista masculino al frente de la batería. Ese sería el lugar que ocupaba. Pero ¿esto no le perjudica a la Madrina de Batería? No, porque cuando nosotros ya teníamos ahí un portabandera que cuando llegaba el momento del show se corría un poco más adelante y le daba su espacio. O sea, que exista un pasista masculino no implica que le vaya a opacar o a ocupar el lugar de la Madrina. Y no la Madrina va a seguir teniendo su lugar y su importancia como en cualquier institución, simplemente que se agregue la figura del Padrín. Nada más. Ni nada menos. ¿La inscripción ya está cerrada? No, hoy llega a medianoche. Hoy hasta las 11 y 59 tiene tiempo de inscribirse. Exactamente, de mandar el mail para inscribirse. Bueno, ¿y cuándo sería el concurso? El 28 de abril, domingo 28. O sea, el fin de semana que viene. Claro. ¿En dónde? Y ya está la fe, ya está el lugar, todo confirmado. El lugar es el anfiteatro José Hernández. Ah, el lindo lugar, me gusta. ¿Jurados todavía? Jurados sí. Ay, para que no quiero decir nombres. Estamos cerrando con una ex madrina de batería de Gran Tudelesa. Bien. Que me define el lunes o el martes si va a poder estar. Después va a haber uno o dos miembros de comisión. Va a estar Mario López por el equipo de diseño. Va a estar el director de batería de Zambanga. Posiblemente esté un ex director de batería de Aravera, que también está ahí en confirmaciones por el tema de la fecha. Va a estar, porque son como nueve y me estoy re olvidando de gente. Bueno, Magui, que es la actual madrina de batería, va a estar también. Así como estuvo Maca el año pasado. Hay un puestista, estoy re olvidando los nombres. No, no te das problema, son muchos. Pero son nuevos, son muchos. No, la verdad, me gusta eso. La idea de que sean muchos es que el voto que tengamos los miembros de comisión no pueda definir de ninguna manera la elección. Claro. Hay una candidata que es la más votada en la encuesta que se hizo en la mañana de la día, que es Andy Loera, que aparentemente ya compitió con Magui. El año pasado. Andy quedó segundo el año pasado, sí. O sea que este año me parece que es la candidata a ser madrina. Tenemos hasta ahora, hasta hoy a la mañana, que había chequeado el mail, cinco inscriptos en la madrina y cinco inscriptos en el padrino. En el, perdón, en el pasista, le digo padrino. Yo todo el tiempo me retan en comisión. Pasista. Pasista masculino. Bueno, ¿cómo está la batería? Víctor Turraca sigue, ¿no? En la batería. Víctor Turraca sigue como en el mismo lugar que el año pasado. ¿Por qué hay algunos comentarios desfavorables hacia Víctor Turraca? No sé. De no buenos tratos y demás yerbas. ¿Pasa algo, algún problema o tuvieron algún problema? No, el año pasado tuvimos problemas puntualmente con un ritmista y que se le dijo que no iba a volver a entrar por lo que había pasado. Aún así fue la noche siguiente. Bueno, nada, hubo un roce físico ahí con uno de los directores y fue Víctor el que intermedió para frenar la situación. Bueno, ustedes están conformes con Víctor Turraca y su trabajo, con el querido Víctor. Sí, aparte su trabajo es más de nexo por ahí entre la batería y la banda que de director. No, te digo esto, te pregunto, porque recibimos siempre comentarios anónimos. Y la verdad, cuando los comentarios son anónimos, uno tiene que tener con pinzas. Porque está bueno decir, bueno, si tenés algún problema, vení, contalo. Y ahí nadie quiere venir a contarlo. Claro. Entonces, bueno, me hago eco de esos comentarios nada más, pero que son anónimos. No, no, el año pasado fue puntualmente eso. Con un ritmista que cuando se le dio los trajes de la batería, eran todos de la comparsa, entonces tenían que ir a vestirse en el galpón, se le entregaba el traje y lo tenían que dejar todas las noches ahí. Cuando se fue a entregar, hubo un roce, se enojó, tiró el traje, en fin, un par de cuestiones. Esa noche desfiló igual y al otro día los directores, los directores no, Víctor, decidieron que no iba a volver a desfilar. Me comunicaron a mí, yo le dije, está bien, yo apoyo la decisión de ellos y fue así. Entonces esa segunda noche volvió a ir al corzo, ya no le dieron el traje, en fin, se generó ahí un roce en la concentración. Bueno, renovada la comisión directiva, te tiene nuevamente como presidente, algunas incorporaciones, digamos, a la comisión directiva. Sí, se sumaron Vale Santucci, César Romero, Tini, Ale. Y me estoy olvidando de la gente para variar. Ah, Eva Melgarejo. Evangelina Melgarejo. Evangelina Melgarejo. ¿Cuántos te nombré? Cinco, creo que sí. Los otros cinco son Dani, Neve, Chichu, yo, que quedamos de la comisión. Ah, y Arni, que quedamos de la comisión anterior. Bueno, ustedes necesitan que todos trabajen, no se puede dar el lujo de que alguien esté en la comisión directiva por figurar nomás, ¿no? No. En realidad, ustedes necesitan muchas manos, chicos. ¿Eh? Sí, no, sí, seguro. Sí, la idea es que todos trabajen. A ver, aparte porque me parece que más allá de que en una comisión directiva hay rangos, ¿sí?, que han establecido por el estatuto, yo no creo que por ser, a ver, en mi caso, por ser presidente, en caso de empate, por ejemplo, mi voto vale doble, ¿sí? Pero yo no creo que por ser presidente yo tenga que ordenar y el resto obedecer. O sea, a mí me gusta estar en toda la previa y me gusta hacer y trabajar a la par del resto. Y lo mismo que hago espero de los demás, digamos, o sea, parece que no es... ¿Estás conforme con los premios de este año? A ver, no sé si es conforme la palabra. Primero porque creo que conformarse con algo es como que deje de importarte, digamos. Si está bien, está bien, y si no, te da igual. Entonces, desde ese lugar no estoy conforme. Sí, no cuestiono y acepto el resultado del escrutinio porque creo que cuando te sometes a una elección y a la opinión de un jurado tenés que aceptarla porque ya sabés que eso es así antes de ir. Después, si me preguntás si me hubiera gustado que el resultado sea diferente, sí, tal cual. Pero también, pasado el día del escrutinio, pasado un par de días, nosotros nos juntamos a hacer un análisis bastante crítico de lo que hicimos y creo que hemos encontrado puntos en donde lo que hicimos no estuvo bueno o no llegó a dar el resultado que esperábamos. Y más allá de que todo el público, porque eso fue un comentario muy generalizado, tanto del público como de la gente que está en la competencia, que se notó un crecimiento en la comparsa no fue suficiente. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que trabajar, en esos lugares donde estuvimos flojos como para lograr el producto que el jurado compra. ¿Se piensa o se evalúa por allí dejar el tradicional estilo de arandú? ¿El del samba? El del samba. Porque por allí, yo pienso, a ustedes lo limita temáticamente. Sí, no. No, a ver, nosotros tenemos un estilo y esta conversación la tuve anoche con Churro, justamente porque estábamos hablando por mensaje de un par de cosas y digo, o sea, el estilo es innegociable. O sea, nosotros vamos a seguir tocando samba porque es lo que a nosotros nos gusta y a nosotros nos hace felices. Pero temáticamente tienen que tener siempre temas mínimamente relacionados con el samba. No, no creo que el estilo sea lo que te limite. No creo eso, sinceramente. Me parece que no pasa por ahí, me parece que pasa porque nos faltó por ahí vueltas de tuerca en cositas que había que ajustar y no las supimos ver antes del carnaval y no las supimos ajustar, después hemos cometido errores varios. ¿Esos errores durante el carnaval se pueden ver o no? ¿O es tan difícil en el marco de la competencia que está...? Para mí cambiar sobre la marcha es como complicado. Yo creo que el momento para analizar eso es ahora, cuando vas a tomar las decisiones desde el tema que vas a hacer hasta lo que vas a llevar a la práctica. Porque si vos, hoy nosotros hacemos, por decirte, no sé, la historia del mate, ¿sí? Sí. Por decirte un tema cualquiera. Y tomamos la decisión de tocar tal o cual tema, de hacer de tal manera el samba o tal enganchado y la banda pasó cinco o seis meses arreglando eso para que salga bien en el corso y ensayando con la batería, yo creo que si lo querés cambiar de un fin de semana al otro, difícilmente pueda salir bien. Porque me parece que ya el tiempo no te da. ¿No trajo cola dentro de la batería de Arandú la incorporación de Churro? O sea, ¿no había otro candidato dentro de la batería que quiera ser puesto y que lo traigan de otra comparsa? La verdad es que si había otro candidato dentro de la batería, yo no sé porque a mí ninguno de los chicos me dijo, mira, decirle a mí me gustaría tal cosa y eso sabe cualquiera en Arandú que en cualquier momento me pueden escribir, puedo tardar un poco más o un poco menos en contestarle un mensaje dependiendo de lo que esté haciendo, pero tanto como contestarme el mensaje como el hecho de juntarse conmigo, conmigo, con cualquiera, en cualquier momento lo pueden hacer a los ensayos de la batería. En general trato de ir, no a todos, pero trato de estar siempre y saben que se pueden acercar, que de hecho pasa que me vienen y me dicen una cosa o la otra y nadie me manifestó que quiera estar dentro de, ni a mí ni a los directores, porque tampoco los directores que quedan me dijeron, mirá que es fulano. O sea que fue bienvenido. Churro además... El miércoles la semana pasada había como 50 ya, así que... Churro además de ser un gran percusionista y director, también es un arreglador musical. ¿Se va a encargar de esa parte también? La idea es trabajar en conjunto, como siempre trabajamos. Él tiene... Entre la banda y la batería, para mí ese trabajo en conjunto es muy importante porque la banda no puede hacer una cosa y la batería, tipo, va a enterarse, ¿entendés? Sí. Un día antes, dos días antes, o sea, me parece que es muy necesario porque también el trabajo de la banda depende mucho de lo que pueda hacer la batería o no pueda hacer porque cuando no da rítmicamente la batería, por la razón que sea, para mantener cierto pulso, digamos, cierto ritmo de... A ver, para ponerlo más práctico, no un ejemplo, porque yo no sé los términos técnicos, entonces me meto la pata. Si vos vas a tener un repertorio súper arriba y tu batería no llega a tocar en ese nivel los 60 minutos, ¿entendés? O sea, genera sí o sí un problema. Entonces me parece que es muy necesario el trabajo en conjunto. Bueno, él en los últimos años vino trabajando también con Zapucay, también, creo que también le hizo repertorio a agrupación, o sea, que está familiarizado también con el tema. ¿Piensan tener un director artístico al estilo Marcelo Caballero o el Negro Garriso en Zapucay, que son los que se encargan del show? Sí, pensamos tener un director general de show. Sí, es una de las cuestiones que surgió de la autocrítica post-carnaval. Se notó eso, se nota cuando no está, porque... Sí, es una cuestión, todavía no tenemos nombres. La idea es buscar a alguien que pueda ocupar el lugar. ¿Acá de la zona quisieran o quieren entrar de afuera? No, creo que nos dé presupuestariamente para traer a alguien de afuera, para hacerte como re sincera. Pero, más allá de eso, no, no sé, tenemos un par de nombres que ya me pasaron. La verdad es que Arandu, la única vez que tuvo un director así fue Dani Noce. Claro. Hace mucho. Muchos años. Y Dani tenía la ventaja de que él podía cumplir tranquilamente los dos roles, de director y de coreógrafo. Así que, nada, estamos viendo ahí posibilidades y ver qué es lo que nos proponen y quién puede adaptarse a lo que nosotros por ahí necesitamos o a lo que nosotros tenemos para darle a esa persona, para trabajar, las herramientas que tenemos como comparsa para darle, porque capaz tu director artístico es genial, pero pretende trabajar con una compañía de baile que nosotros no tenemos. Claro. Entonces es complicado. Bueno, Renzo, repito, dice acá, che, la historia del mate es el tema de Anaís 2025. ¡Ojo, Chile! Claro, ya tiene el San Manredo, todo. Perdón, perdón, Renzo. No voy a hacer la historia del mate. Igual. Ayer entré al Instagram de Arandu y está como fijo, se llama, lo de la inscripción a madrina y a pasista. O sea, en las condiciones veo que dice que tuvo que haber entrado el año 2024 y después tiene que quedarse dos años más. No, para poder inscribirte tenés que haber participado al Carnaval 2024 con Arandu o haber participado dos años en Arandu en cualquier momento de los 19 de Arandu. Y la que gana tiene el compromiso de bailar dos años más en Arandu. Pero eso, a ver, ¿eso cómo hacen que cumpla? O sea, el año que viene sale Andy y quiere ser madre, por ejemplo. Por darte un ejemplo, ¿eh? No es que... No, no, pero nosotros no la obligamos a entrar al Carnaval. No puede entrar en otra institución. Si ella decide no participar del Carnaval, está todo bien. Pero, bueno, a ver, te doy otro ejemplo. Ella gana, es madrina y el año que viene se quiere ir a la verdad. No puede. Se hace un compromiso. O sea, como que la obligan a seguir dos años más. Sí. Y tiene un fundamento y es porque por ahí mucha gente usaba la comparsa como vidriera. Entonces, para evitar eso es... Es raro eso. También son las reglas que cada hora imponen. Igualmente es algo que saben todas las chicas, todos los inscritos, lo saben, digamos. El año pasado se dio así. De hecho, Maggie lo dijo en algún momento que ella había cosas del diseño que no era como que le recopaban. Pero, bueno, ya tenía el compromiso de respetar el diseño, que son los dos requisitos que... Muy elogiado fue Maggie. Muy elogiada fue Maggie este año por muchos jurados, por mucha gente. A mí me gustó mucho su... Porque dijo algo distinto, ¿eh? Yo escuché algunos jurados, che, es distinto. Para mí salió muy tapada, es verdad, pero si ella firma un contrato de que tiene que respetar tal cual el diseño... Ah, bueno, por supuesto. Bueno, dice Raúl Alfonso, da y es un regizer. Renzo, repeto, vendo rifas para la comparsa, naí, de paso, dice el Caradura, pero será posible. Saludos y felicitaciones, dice a Shirley Serra. Un gustazo trabajar con ella, dice Raúl. Gracias, Raúl. Querido, querido Raúl. Bueno, Shirley, querida, muchísimas gracias. Estamos atentos a todas las novedades de Arandú Beleza. Bueno, los esperamos el 28, igual ya les va a llegar la invitación, pero los esperamos ese día para compartir con nosotros. Bueno, les damos la bienvenida al conductor del programa que ya, ya viene, el señor Diego Miner. Diego, ¿cómo te va? Hola, querido. Me reclamaste dos fines de semana.